Y atentos porque vean lo que está pasando en Barranquilla, un nuevo ataque criminal deja un muerto y varios heridos en un barrio del suroccidente de esta ciudad. Cámaras de seguridad registraron los angustiosos momentos que se vivieron. Margarita Arisa, ¿qué fue lo que pasó? Andrés, le cuento que efectivamente ocurrió este hecho criminal en el barrio Santa María, esto en el suroccidente de Barranquilla. La Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que dos delincuentes en motocicleta sin bajarse del vehículo disparan indiscriminadamente contra un grupo de personas que departía afuera de un inmueble en esa zona de Barranquilla. Allí en el lugar, una de las personas murió y hay tres hombres que están heridos y reciben atención en un centro asistencial de la capital del Atlántico. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre las causas que originaron este nuevo ataque criminal.